Música Si desde esta situación nosotros pensamos un poco en nuestro futuro, a lo mejor no podemos hacer unas proyecciones muy claras y muy concretas, pero sí que podemos en el fondo tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno es la confianza en nuestra vocación. Seguimos creyendo en nuestra vocación. Ese es el gran tesoro que tenemos. Ese es el don que hemos recibido y que por tanto entonces tenemos que ponerlo al servicio de la iglesia y del mundo. No es un don para que nosotros vivamos más o menos bien el evangelio solamente, sino que es un don para que vivamos el evangelio al servicio de la iglesia y de la sociedad. En ese sentido es verdad que a lo mejor esa presencia tan grande, desde el punto de vista geográfico que tiene la congregación y que ha tenido la congregación, pues a lo mejor se tendrá que ir reduciendo o tendrá que pensar otro tipo de presencias. A lo mejor más pequeñas, más reducidas, pero también más significativas. Porque si algo tiene la vida religiosa que aportar al mundo y a la iglesia, es su carácter escatológico. Quiero decir, de dejar muy claro que ya ha comenzado algo que es fundamental para nuestra existencia humana, y que es el reino de Dios, y que todavía no se ha cumplido, no ha llegado a su final. Y por tanto tenemos que vivir siempre un poco en esa tensión de futuro, de futuro que está marcado por la esperanza, o sea, no simplemente por una espera, sino por la esperanza. Y la vida religiosa tiene que manifestar especialmente esa esperanza en el futuro, que no es tanto una obra propia, una obra nuestra, como una colaboración con la obra de Dios, como utilizaba el buen padre la expresión, la obra de Dios, como la obra de Dios que es en el fondo la que se ha realizado ya, en Jesucristo, y que a través de su Espíritu nos va comunicando a lo largo de la historia. Y comprometernos con esa acción del Espíritu en nuestras vidas es lo que debe de caracterizarnos. Y no como de alguna manera, bueno, pues estar caracterizados porque tenemos que hacer esto, aquello, lo demás allá, que eso puede variar. Las tareas apostólicas pueden variar, los estilos también de comunicación del Evangelio pueden variar. Es decir, por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento es fruto de un nuevo estilo de presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, estos medios de comunicación que hoy en día han agilizado tanto la comunicación entre los seres humanos y que han hecho que el mundo esté talmente globalizado. Eso, pues también, diríamos, va a tener influjo en nuestras vidas. O sea, hay que seguir buscando en esa fidelidad creativa que nos debe caracterizar. Pero...